Y cómo te sentiste tú en el tema psicológico, más que nada cuando te tocaba tirar penales, que me aventé los penales que te tiraste con tu personaje cristiano Donaldo, que sale, me imagino, en Pelusa Caligari. Claro. Ahí, o sea, ese personaje lo incorpora en alguna parte en la serie. Sí, sí, sí. Porque, a ver, vi los penales, vi las dinámicas que hiciste y al Chile se necesitan huevos para hacer eso. Y más con la confianza y sales como pinche saltando. Mamón. Sí, como mamoneando. ¿Ese tema batallaste algo o no? Sí, claro, güey. Porque está cabrón. O sea. Está cabrón porque sabes que si falles el penal, todo tu equipo que se la está pelando entrenando y dices, este pendejo, güey. Justo, justo, justo. Es que volvemos al tema del espectáculo. O sea, la gente no nos ve ni a ti, ni a mí, ni a nosotros por el nivel tan bueno del fútbol. Es por el show, es por el espectáculo. O sea, si no quisieran show, pues mejor hubieran elegido a Juan Pérez, güey, para que hiciera una muy buena gestión deportiva. Y no a Jacobo y a Roberto, güey, ¿no? Lo que quieren es que hagan mamadas. Y tú también quieres hacerle a la mamada. Entonces, ya cuando me tocó, este, el primer penal que me tocó, curiosamente, obviamente, pues no sabíamos, pero, este, se lo clavé al mejor portero de la liga. Que fueron los de la raniza, que quedaron campeones. Y fue cuando, la primera vez que salí con mi pinche peluca, así yo, pues, güey, me la iba pelando por dentro, ¿no? De que, no, no mames, güey, si la fallo y a ver qué tal. Pero a ver, antes de ese penal, dame contexto del personaje Cristiano Donaldo. Ah, el personaje, güey. Porque no sale al principio de Pelusa Caligari, ¿no? O llega después. No, sí, 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 desde el inicio sale, sí, sí, sí. O sea, es parte de los jugadores. Se supone que es el güey que tiene más lana. Ok. Y que, bueno, al final, este, nunca menciona tal cual a Cristiano Ronaldo, pero, pues, es como esta onda de que es rico, que es guapo, este, pero es un güey que, la neta, no juega bien. Del equipo es el de los que mejor juega, del Pelusa Caligari. Sin embargo, pues, todos son una mierda, ¿no? Al final, no es, no es gran mérito jugar mejor. Pero, su rollo es que es muy presumido, este, dice que jugó con los mejores. Entonces, mucha gente cuando hace mame en Twitter, pues, menciona de que, no mames, el pinche Cristiano ese güey, este, que lo metan en lugar de todos, ¿no? Que él es el mejor jugador. Pero de mamada. Entonces, nadie esperaba que yo saliera con la peluca, ¿no? Porque nunca anuncié nada, nunca hice nada. Nada más, yo estaba en la cabina de, 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 de wherever, de Gabriel. Y, moco, me la pongo y todo, no mames, güey. Güey, pues, salgo con la peluca, pongo el balón. Y los penales yo los tiro así. O sea, nada más dice a la mamada como de, de que, güey, quítate. Le digo al, al, al portero, quítate, güey, de, naco, hazte pa' allá, güey. Así, el güey se caga de risa, el portero, y se va ya a su portería. Y, güey, el portero es altísimo, mamón, ¿no? Le tiro y me adivina el pinche penal. Me lo adivinó, cabrón. Pero lo pegué al poste, güey. Obviamente, lo que quería era que no lo alcanzara. De eso a que lo lograra. Sí. Pues, no mames, qué diferencia. Entonces, pega en el poste y se mete. O sea, no había otra manera de que yo pudiera meter ese penal más que así. Ya le hice a la mamada. Pero, o sea, festejé de que fue gol, güey. Fue gol. Fue gol. Ay, no vi, güey. Fue gol. Pero, güey, yo estaba cagado de que, virga, güey, casi me lo para, güey. Y también la adrenalina que se siente. A ver, tú estás acostumbrado a jugar en equipos de fútbol. Y siempre tú tienes la posibilidad de hacer algo al respecto de las cosas, ¿no? En este caso, tú siendo un dueño, estando en una cabina. Sientes también una especie de impotencia y un estrés diferente de saber que no depende de ti. Claro. Y este penal es el pequeño momento en donde tú puedes tener una injerencia en el partido que, de cierta manera, como dueño, a lo mejor sientes que no te mereces porque dices, yo ni siquiera estoy entrenando con el equipo, yo no estoy a nivel de estos vatos y me están dando la bola a mí. Claro. A intentar mover el rumbo del partido, ¿no? No, ya, aparte, aparte, tú vas a tirar el penal contra un güey que va a hacer absolutamente todo para que, o sea, porque al final siento yo que si yo fuera portero sería de, no mames, qué humillante que Roberto me meta un pinche gol. Ni a vergasos me voy a dejar que esté teniendo Roberto. Claro, porque se van a burlar de mí o algo, güey, o sea, tengo que hacer que pare el penal. Y también, ahora hablando de los rivales, ellos entrenan toda la semana para que llegue Roberto o el güey a ver a que les meta un pinche penal, pues no mames. Entonces, hacen todo para eso y hay otros que, pues, jugaron profesional. O sea, le estás tirando un penal a un portero que es semipro, por así decirlo, o expro, y tú con tu pierna cero fuerte, que te la pasas sentado en el podcast y yo en la compu, pues, güey, a la verga. O sea, al final está muy cagado ese pequeño momento de pequeña gloria que tienes y que es lo más cercano a poder meter un gol, un penal, güey. Claro, y también es lo bonito de los penales que hay demasiada, hay mucha suerte involucrada en un penal. O sea, definitivamente hay técnica, hay talento y claro que es mucho más posible que un crack meta un penal que a yo, por ejemplo. Pero está ese elemento de suerte, güey, le puedes meter un puntapié y sale a cualquier lado y si el portero no lo metes, a diferencia de uno contra uno, de ya cosas que dependan menos de la suerte, ¿no? ¿A ti te gusta que, por ejemplo, que los partidos se definan en penales? Me caga, güey, me caga. Está de la verga, ¿no? De la verga, sí, sí, sí. Y más porque, a ver, tú le vas a la América, ¿no? En el fútbol mexicano, la América tiene un gran equipo. Cuando la América llega a penales, tú piensas como fan de que, puta, la neta, tenemos mejor equipo, no es justo que se decida como en un volado, ¿no? Claro, sí, 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 güey. De hecho, la última final de Rayados América la ganó Rayados en penales, ¿no? En el Azteca. La última... Fue la última vez que Rayados llegó campeón en el 2019, si no me equivoco. Sí, pero no fue en penales, güey. Sí, ¿no? Sí fue en penales. Según yo la metió el... No, que la cagó Jorge Sánchez, güey. Este, verga, güey. Según yo, sí fue en penales, sí me acuerdo de esa final. Pero sí, sí, a mí tampoco me gusta definir en penales. Pero yo siempre, en mis equipos de fútbol, yo tiraba los penales. De hecho, yo no había fallado ningún penal hasta que entré a la liga. Nunca en mi puta había fallado un penal, güey. Y ahí, pues, ya fallé dos penales. Es que está cabrón, güey. Está bien cabrón. Está muy cabrón. Y aparte te pueden ver en videos y, güey, al final valiste verga. Ya te estudian y nada más vas a entrar a una cosa. Nada más que lo vea y ya valió verga. Tú te... A ver, ¿tenías y tienes rituales para penales? No veo la portería. No veo la portería. No veo la portería. ¿En qué momento sabes a qué lado lo vas a tirar? Yo ya sé. ¿Pero desde qué tanto antes? Desde antes que agarre el balón. ¿Desde que te levantaste en la mañana, ya sabes, o no? Casi, casi, güey. O sea, ya tienes un lado definido. Ya, güey. Yo lo voy a tirar a la izquierda, arriba, abajo. Sobre la verga. A la chingada, güey. Ya, si el portero lo para, ni modo. Porque ese es el pedo. Cuando cambias al último, dices, qué pendejo. Lo hubiera metido a donde quería. Entonces, pues, si tú ya tienes un lado, güey, a la verga, güey. Le tiras ahí, sí, güey. Durísimo. Sí, yo también era de casarme con un lado, pero desde que fallé el penal, ya le... Ya le... ¿La agarraste? No, no sé, pues, digo. Fallé ese penal y como que me empecé a dudar muchas cosas. Y dije, a ver... ¿De tu vida? ¿De qué hacías? Sí, de qué puta, güey. A lo mejor sí debería ver al portero. Porque también tenía a mi lado definido. Pero a lo mejor sí debería ver cómo se mueve el portero. Pero también es que vas contra batos que se dedican a eso, güey. O sea, te van a... Te van a... Te van a engañar. Claro, güey. Pero pues sí está cabrón los penales, pero por eso los vuelve... Los vuelve adictivos. Entonces, van a jugar el Mundial. Cuando esto sale, ya va a acabar pasando el Mundial. ¿Y qué sigue para el equipo, güey? O sea, ya llevan una temporada. Me imagino también que fue una temporada de mucho aprendizaje, de estructuramiento interno. También armar un equipo de fútbol. No sé qué tanta gente haya trabajando en su club. Pero, ¿ves un siguiente paso en el futuro próximo? Pues viene el siguiente split. Que no nos han dicho cómo acaba el pedo ese de los jugadores. ¿Cuántos jugadores podemos cambiar? O si cambiamos jugadores. O si se hace un nuevo draft. O sea, no nos han dicho exactamente bien qué pedo. Esa es una. Y la otra es que ya medio están anunciando el tema de... Lo platicaron. No me acuerdo en qué stream alguien lo dijo. Pero ya sabes que cuando el río suena, Por algo es ese pedo. Entonces, el tema de la Quint League. Que ya es de las morras. Entonces, ya viene como otro paso. Que bueno, no sabemos cómo vaya a estar. Pero está emocionante. Pero sí es muy, muy, muy demandante. Está cabrón. No.